Vamos a salir dinero para vivir en libertad. ¡Sí! Bueno, vamos a ir a pie de aquella manera, ¿no? Eso va. Voy a conseguir dinero para alargarme de esta ciudad. Voy a conseguir dinero para alargarme de esta ciudad. Sabes que estoy contigo, nena. Las cosas pueden venir mucho mejor. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Esta noche iré a los bares Donde siempre me gusta terminar Esta noche iré a los bares Donde siempre me gusta terminar Pues mañana ya estaré Buscando un sitio de carnet Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Sabes que contigo nada Las cosas pueden ir mucho mejor Y voy a conseguir dinero Y voy a conseguir dinero Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Y voy a conseguir dinero Para alargarme de esta ciudad Y voy a conseguir dinero Y voy a conseguir dinero Y voy a conseguir dinero ¡Bravo! 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 Gracias.